Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Borderland 3. Soy Sivitien, empezamos. Bien, pues continuamos aquí en la luna donde se encuentra el láser de Takagawa y tenemos que deshacernos de él porque está alimentado por un fragmento de la llave que buscamos. Así que, tal y como lo dejamos ayer, continuamos en el día de hoy. Y por si alguien lo duda, va a haber muchos tiros. Y los tenéis que todavía no he muerto. Estaría bien. Ahora al ascensor. Va directamente al láser. Bien, el láser te está esperando... Pues nadie. Por eso es todo para ti. Perfecto. Una otra cosa por ahí. Esta. Y ahí. Vale, bien llena. Esta también. Esto lo tengo muy poquita. Hay algo aquí. Algo que usaba mucho en el Borderland 2 y que aquí apenas estoy usando. No sé si es porque hay menos o... No sé. Son los bidones. Antes usaban mucho más. Y eso que los hay, ¿eh? Los estáis viendo. Los estoy señalizando. Pero no sé. No me está dando por ello. Igual es porque los combates son más estresantes y... Y bastante más móviles. Más dinámicos. Vale, al ascensor. Ya no me acordaba de la gravedad. La llave está víbora. La llave está víbora. Cuando tengas conjuntivitis y no puedas abrir la puerta principal con un escáner de retina, allí estaremos. Alas. Él no va más. Estoy dentro. Sorteando protocolos de seguridad. Ya. He dicho ya. Ya. Ya, pedazo de... Os había prometido tiros, ¿no? Pues ya hay aquí tiros. ¡Posiciones defensivas! ¡Vámonos ya! ¡Anda, nera! ¡Unté, hambre! ¡Recordante extorsión! ¡Empra de la noche! ¡Ah! ¡Tá, quieto, quieto! ¡Ah! Necesito salir de aquí y buscar un... Vale. Por lo menos aquí ya estoy cubierto. Y ya puedo ir yo a las mías. A ver. Ya soy bueno en esto. Uno menos. Ah, que también haya... La madre del cordero. No les había visto. Mucho bueno en esa... No les dijeron. Está. ¡No sesión bailando. ¡Ah! No les haya depositado. ¡Tá, más lejos! ¡Voy ganando! ¡Fuerza, trompa! ¡Patris, represiva! Estos son duros, ¿eh? ¡Nada como un escudo, Petrone! ¡Fuérete! ¡Fuérete! ¡Pero ahora! ¡Fuérete! 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 Ya están. No, tiene que quedar alguno. A ver, vamos a acabar esto por las malas. ¡Media luna hacia delante y ve! ¡Ve! Chacaracabeta. ¡Vacío! ¡Cierda! ¡Que vas a caír! ¡Vas a sufrir! A ver, ¿dónde están? La tengo dos ahí. Me tendría que haber quedado con las granadas estas de Nox. Para matar, que da gusto. Morir, cabrones. ¿Qué es eso? Vale, envío de... ¡Ay, Dios! Necesito irme de aquí, pero ya. A ver... A ver... No, no! A ver... ¡A de Dios! Este es el crítico Ha caído, ¿no? Creo Es que no cae Todo el tiempo la está cubriendo el otro Bueno, escudo Esto ya es otra cosa No sé, me está tocando las narizas Pero todo el tiempo Ese de ahí atrás La sal de aquí A ver Estos son muy pesados Si me puedo quedar solo con él todavía Vale, estoy ahora solamente con el soldado pesado ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Mi láser? Es mi láser preferido, Riz Vale, chicos, he cambiado la escopeta Parece que es algo mejor Tenemos que comprobarlo La gente que importa Los ejecutimos Lo estás fastidiando, Riz Lo único que consigues defendiéndote es fastidiarlo Seguridad A matar busca cámaras Hay que contenerlos Lo arreglaré Pedacitos de soldados Vale, ahora que ya sé el punto débil de esos Es bastante más sencillo Pero claro, cuando juegas solo pues Nadie te da esas indicaciones ¿Qué es lo que pasa? No está mal, no está mal el bicho este Pero lo que necesito es Munición Porque es que estoy pelado No tengo nada Algo, algo salgo A ver si nos dejamos algo por aquí Que nos pueda ayudar Vale, lo voy a coger Un segundo que lo compruebe Comparar, comparar, comparar Vale, chicos Me he puesto el escudo que acabo de encontrar Esto es un paso alternativo O por aquí Parece que ya no hubo Inición Vale, pasemos a la zona de mantenimiento Creo que sé cómo entrar en la sala de control del láser Oh, Riss Sé que los memos esos de los busca cámaras Están fisconeando por ahí Más te vale firmar el acuerdo de rendición, colega Si no... ¿Eh? Objetivo localizado Láser en 3, 2, 1 No, ahí vendían los mejores pollos del universo Serás monstruo, Katagawa Toma ya Y eso solo es la mitad de su poder Como no te rindas dentro de poco, Riss Te voy a freír Queda por aquí Porque nos han dado un arma morada Que obviamente no podemos usar Una pistola Odio las pistolas Puto Katagawa Podría haberle detenido sin problemas Pero luego se lió con los gilipollas de los hijos de la cámara Esos fanáticos están trabajando a destajo No puedo competir con mano de obra gratuita No puedo competir con los gilipollas de la cámara No, pero aquí si te caes Te mueres muerto, ¿no? Sí Muerto de muerto Uff, con los pelos Vale Qué extraño que por aquí no haya nadie Bueno, jo, ya pensaba que tenía que saltar y acertar Eh, vale Ah, lo había visto Children of the Vault ¿Te has perdido? Eh, hijos Treadme una cabeza de busca cámaras Voy a vaciarla y a usarla como jarra Mientras lo doy todo en el zanah No bajes el ritmo ¡Nos fitos! No bajes el ritmo ¡Los! ¡Sac자,iera de hacer uno de los наших editores... ¡Nos el ritmo! ¡Nos el ritmo! Y ¡A la cáоля! ¡Nos el ritmo! ¡A la cála! ¡Nos el ritmo! ¡Nos el ritmo! ¡Nos los辣os! A veces tanto color la verdad es que me ciega No se salva ni el apuntador Tienes que ofrecerle a mi familia algo que le guste Katagawa Si lográis matar Saki a cámaras podréis sentaros a mi vera cuando abramos la gran cámara A ver que encontramos por aquí, nada Adiós Vale perfecto Todas las armas ya tardadas Si A ver que hay por aquí Tengo que ir por aquí Vale Bueno menos mal que me he caído hoy porque me podía haber caído en cualquier otro lado a tomar un saco ¿Pero a dónde disparan? Vamos a repartir cera Sin munición ¡Vuelan! ¡Vuela! ¡Vuelan! A ver, con calma Vamos ¡Vamos! ¡Solta, tío! ¡Es el último beso! ¡Déjalo por él! ¡Cachadelo! ¡Para! ¡Recibirá un merecido colega! ¡Adiós! ¡Derribada por esto! ¡Adiós! ¡Te metiste con la paga equivocada! ¡No estoy sola! ¡Ay, Dios! ¡No sabía que estaba tan mal! ¡No! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No sabía que estaba tan mal! ¡Pero cuándo me han metido tanta leña! ¡Pero al menos va que he matado a todos ahora! ¡Porque si no! ¡Bien, bien! ¡No! ¡No, no pasa nada! ¡No! 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 A mi derecha! ¡La! ¡Oh! ¡Bueno! Pues así es lo que me imagino. Tengo que saltar... La madre del cordero. no sé si desde aquí o desde ahí abajo ya vamos ya sé hay que desactivar el propulsor de estabilidad nos dará algo de tiempo nunca perdonaré a katagawa por haber destruido río lentilandia ahí llevaba al equipo a relajarse y ahora estoy herido y sin bollos de perdón no sé comeos esa que os propulse en propulsores eso sonaba mejor en mi cabeza da igual el caso es que funciona fallo en los propulsores de la sección 35 qué cojones está pasando estaba a punto de cargarme el cuartel general de atlas activad esos propulsores ya sí joder no sé si os pasa que el personaje se va para la izquierda la entrada trasera a la instalación está muy cerca la entrada trasera a la instalación está muy cerca abrimos una barrica añeja de sofapos mi sufrimiento todavía no ha acabado ok a se le ha ejecutado la sola ¡Ah! No, no le doy Eso servirá para entrar Solo hay que encontrar la palanca No tan rápido saque a cámaras A ver Allá vamos Muerto y enterrado No tan rápido saque a cámaras Vale, a soltar esos vapos. ¿Qué es lo que hay aquí? Me marcaba un enemigo aquí. Por el último. Pues ella es por ti, no. Aquí yo también. Si te equivocas de bando, la palmas. Algo de medición. ¡Vamos! 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 ¡Yup! ¡Vamos! 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 A ver, ¿quién queda? Vamos bien, la verdad es que la escopeta está cundiendo, hay que decirlo, con un poco de munición. Vamos, se llama. Y había unas escaleras que seguían subiendo. ¿Qué? 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 ¡Tazán! ¿Nada? ¡Venga ya! Que te acabo de infiltrar en una puñetera base de Maliguan. Un simple hurra no estaría de más. Anda, pulsa el botón de celebración. Creo que es la... ¡Q! ¡Gracias! He descubierto cómo hackear el láser de Katagawa. Y la sala de control está ahí delante. ¡Vamos, la llave víbora! Alás, es el no va más. Activando protocolos de asesinato. Oye, Riz, ¿esas son mortesferas? Eh, no. Quiero decir, sí. ¡Cuidado! Activado. Patrón de disparo encontrado. Servimos muertes recién hechas. Esto ya... Esto ya hace daño, ¿eh? ¿Qué les importa? ¿Qué les importa la manda? ¡Huevos! A ver, ¿dónde puede haber aquí alguna cosita? Esto es un caos. Al momento hay, hay... Punición. Por supuesto que... A ver... ¿Quién hay ahí? Un segundo. Quiero ver, ¿para dónde tengo que ir? Obviamente. Vale, para adelante y para... A la izquierda. Vale, voy bien. ¿Por aquí? a la izquierda y ahora a la derecha cogemos un poco de munición por el camino la verdad estaría bien que las habilidades especiales tuvieran algún punto para algún objeto que las pudieras volver a hacer porque al principio abruma mucho y una vez que ya manejas un poco la cosa o sabes cómo te gustaría que fuera es una pena porque tienes puntos que has gastado en otras cosas a nivel 18 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee un regalo especial para la mejor competencia tanto mas misiles celorul malice Menor mal que el ácido les hace barbaridades. A ver, es por... por aquí, vale, de acuerdo, a ver, que las armas estén bien cargadas... No, esa está a rebosar, de ñordos. A ti eso que más te da. No, 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 no. A ver, ¿dónde está esta esfera? A ver, preciosa. A ver, vamos a matar juntitos. ¿De dónde tengo que ir yo ahora? ¡Ah! Llamadme Risesfera. Vaya a decir verdad, el nombre tiene su miga. Risesfera, Rises... ¡Ah! Me he mordido la lengua. Llamadme Bola Rises. Hay que parar el láser y coger el fragmento de la llave. ¡Por Adlas! ¡Bola escaneo completo! ¡Eso no suena bien! ¡La sala de control está por aquí! ¡Ay, joder! Esto es una polvosfera. ¡Una mordesfera! ¡Hay lubricante! ¡Música! ¡Luz de ambiente! ¡Yo no voy a poder acabar con esas tropas, Busca Cámaras! ¿No tienes bolas? ¡Atención, personal fiel a Maliguan! Quien me traiga el cadáver de un Busca Cámaras, recibirá un pase de dos horas al Zanara, que actualmente está en órbita y tiene una fuente de nachos con 25 tipos distintos de queso. Masajes con aceite de Skag durante todo el día. Y cabinas privadas con nuestros robots de servicio. ¡Discreción asegurada! ¡Mejor A.O. muere en plente! Vale, una menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién me está disparando? ¿Quién me queda? Claro que da eso, ¿no? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Pues ya, ya, ya. Saludos, soy Zero Te voy a encargar unos asesinatos Ella aspira a un trono vacío Tiene que morir Es que por muchos crevetas críticos Se han dado muchísimo daño Se han dado poquísimo daño A ver No, se han dado poquísimo daño Bueno, 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 sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí Curando un poquito Cargador seco Vale Más de aquí, sal de aquí No, 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 si No... ¡Oh! 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 Y vean el momento adecuado ¡Vamos! Otro. 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 Ah, joder. Katakawa ha puesto un firewall. Tenemos que destruir los servidores. Por aquí. Abriré la puerta. Venga. Esto, yo me quedo. Destruye los servidores y nos vemos aquí. Destruye los servidores y nos vemos aquí. Destruye los servidores y nos vemos aquí. Destruye los servidores al máximo. ¿Quién es? Arbolesto. Destruye los servidores y nos vemos aquí. Destruye los servidores y nos vemos aquí. Destruye los servidores. Destruye los servidores y nos vemos aquí. Ah, bueno, es fácil, si te mueves es facilito, es para qué hablo yo. No, 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 no. Madre mía, ¿y dónde está la sangre? ¿Y ahora dónde hay que ir? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, reunémonos aquí. Parece que tu buscacámaras aún está husmeando por ahí. No te piensas rendir, ¿verdad, Riz? Ya está. Despídete de tu puesto de yogulados favorito. ¡Giagulados de Fran, no, no, lo que sea, menos los diagulados de Fran, es que viene. Disparo láser en 3, 2, 1 Fruta fresquita en el fofo Señor, señor Vale, ya estamos aquí ¡Basta! Si no detenemos el láser de Katahawa Va a convertir el cuartel general de Atlas en un duplex Y los jefazos no viven en un duplex Puede que los de Tedior sí Esas armas son chatarra con un simple gatillo, ¿a que sí? Sigo triste por lo de Frank Pero el destino de todo el planeta está en juego Ya lloraremos su pérdida luego A ver Vale, este es el plan Vamos a la sala de control a toda hostia Pillamos el fragmento de la llave y desactivamos el láser Bien, bien, chócala Ya no puedo Espera, un borde a la leche Tirándolo Bueno, el árbol es todo ese Vale, tengo que curar Tengo que protegerme Tengo que protegerme ¡Están en la sala de control del láser! ¡DESTRUIDLOS DE INMEDIATO! No, no habrá tenido 했던idores. ¡Vamos! ¡No hay nada que podré calls! ¡No rivera porque nos salga de mí! ¡No! ¡Ya voy cobre ahora, es un emp17. empieza la fiesta soy el saltimbanqui 10 2 2 2 3 2 3 2 3 ¡Voy a cubrir nada del cuerpo! ¡Huye, huye a tiempo! Si me quedas horas con el árbol esto, voy bien. Vale. 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 Ya, esto ya está controlado. Vale. Vale. Luis, escucha. En serio, algún pez gordo más grande que yo se iba a apoderar de Atlas. Si no era maligua, sería Jacobs o Vlado. Puede que hasta Tedior, por dios. ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¡Ahí, tu quedas! ¡Ahí, tu quedas! ¡Ahí, tu quedas! ¡Me caja! ¡Me caja! ¡Ahí, tu quedas! ¡Ahí, tu quedas! ¡Ahí, tu quedas! Escudo, escudo, escudo. ¡No me es! ¡Ahí, contexts! ¡No me huye! ¡Ahhh! ¡Uh, no puede hacer ni siquiera! ¡Ya, Pictología! Ahhhh,инг yeah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡El fragmento! ¡Para el calor! ¡Arriba! ¡No! 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 ¡Vámonos de aquí! ¿Dónde está? Vale, espérate, me estoy liando No la estoy viendo ¿Hay algo matable aquí? ¡Uff! ¡Otra! Necesito sangre Necesito salud, ¿dónde hay? No, no puedo Continuar Voy daqui ¿Y dónde está la bola? Acabemos de una ¡Vamos! 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 ¡Por amor de Dios! Dios es como la agendeta por patas ¡Bien! ¡Yo estoy acá! Por amor de Dios. Es lo que quisiera. No, 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 no. 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 Necesito recuperar el escudo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Bien hecho, Riz Gracias, pero... Tomémonos un momentito para recordar a los caídos Descansa en paz, Bola Riz Descansa en paz ¡Es el segundo pedazo de la llave de la cámara! ¡Tráemelo a Sancho Arif! ¿Cómo voy yo aquí? Bueno chicos, vamos a ir dejando ya el episodio aquí A ver cómo voy yo desde aquí a la Sancho Arif Pero bueno, creo que eso ya en estos momentos es secundario Pues lo dicho Espero que os haya gustado el episodio de hoy Que lo hayáis disfrutado conmigo Para mí ha sido un placer compartirlo con todos vosotros Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!